Nos conviene el orden, no solamente forma parte del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, Dios por naturaleza es ordenado. Entonces nosotros de hecho si vamos a ser disciplinados y educados por nuestro Padre Celestial, por supuesto que Él va a tratar en esa área de nuestro carácter. Y para que nosotras aprendamos a ser ordenadas, hay muchas cosas que Dios va a incomodarnos. Pon orden a tu casa. Qué desafío más grande. No es nada fácil porque cuando Dios nos llama Poner orden, cosa que yo lo pensé, que iba a ser solo un área. Pero ¿no te pasó alguna vez que dijiste voy a ordenar mi depósito? Uy, abriste la puerta, quitaste eso y después te diste cuenta que allá hay otro desorden, allá hay otro desorden porque cuando uno empieza a ordenar un rincón, ese rincón ordenado denuncia los otros rincones desordenados. Y chicas, cómo Dios trató y habló a mi vida este año, desde el año pasado. Un proceso que continúa. No acabé, no acabó el Señor, pero quería compartir antes que termine este año con ustedes. Porque me parece muy importante que nosotras sepamos administrar nuestra vida bajo el orden divino de Dios. Porque realmente allí está el secreto de la verdadera bendición y prosperidad. A veces nos damos mucha vuelta en estrategias, en pasos, que yo no lo estoy diciendo a manera de crítica porque creo que hay tantos recursos válidos que nos enseñan a ser buenas organizadoras. Que por cierto es un don precioso el que tenemos nosotras, la mayoría de las mujeres. Tenemos de hecho una estructura psicológica y mental muy capaz para organizar. Por eso las mujeres son tan buenas en los negocios, en las empresas, como secretarias porque ellas saben organizar, como amas de casa. Tenemos capacidades tremendas que muchas veces nos hacemos indispensables en la vida de algún jefe, algún equipo de trabajo y en la casa misma. Bueno, Primera de Corintios 14.33 es un verso que lo leí hace muchos años en mi vida cuando era bien jovencita y la verdad que la primera vez que lo leí yo ya sospeché que este versículo bíblico iba a calar profundo en mi vida. Dice así solamente la primera parte pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. Tenemos un Dios que de hecho lo que está tratando de decirle al apóstol Pablo dentro de un contexto donde está enseñando a la iglesia de Corinto el protocolo del orden dentro de la iglesia, de la administración de los dones de Dios, de cómo la iglesia debía de manejarse. Porque el orden y la santidad conviene a la casa de Dios como dice un salmo. Nos conviene el orden, no solamente forma parte del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Dios por naturaleza es ordenado. Entonces nosotros de hecho si vamos a ser disciplinados y educados por nuestro Padre Celestial por supuesto que Él va a tratar en esa área de nuestro carácter. Y para que nosotras aprendamos a ser ordenadas hay muchas cosas que Dios va a incomodarnos. Yo no sé, verás, son pocas las personas que conozco y más todavía acá en una cultura latinoamericana de personas que vengan de un hogar esquematizado, ordenado, disciplinado. A latino le cuesta ser ordenado, le cuesta ser disciplinado. Nos cuesta ser objetivos, nos cuesta muchísimo arrancar, nos cuesta ser persistente y mucho más terminar ese objetivo que nos hemos trazado a un principio. Nos desmotivamos fácilmente. O sea que parte de la cultura del desorden o de la cultura del orden tiene que ver con la educación en la cual nosotros fuimos criados también. Tiene que ver con la sociedad en que estamos siendo criados. Así que que el resto del mundo le tenga paciencia a los latinos. Salimos playándonos de cuántos lugares, ¿por qué? Porque siempre está esa cultura del desorden, de la improvisación. Pero nosotros no tenemos un Dios de desorden. Acá dice que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Porque acá el apóstol está literalmente haciendo una contraposición de lo que es el orden. Lo contrario del orden es confusión. Donde hay desorden hay confusión. ¿Cuántos hemos salido de un lugar en donde decimos ¿Quién es el dueño acá? ¿Quién es el que atiende? ¿Cómo es que esto no se sabe manejar? El desorden crea confusión y crea caos. Pero bueno, muchas veces somos fáciles de criticar y observar el desorden en todas estas áreas que mencioné. Pero ¿qué pasa si comenzamos a mirar nuestra propia vida? ¿Qué les parece si tomamos la iniciativa madura de autoanalizar nuestra vida desordenada? Y es lo que quiero hacer con ustedes. No se enojen conmigo, no piensen que me estoy vengando y me estoy desahogando con ustedes porque Dios hizo eso conmigo durante todo el año y lo sigue haciendo. Pero la verdad que ha traído mucha madurez a mi vida y ha traído mucho centrarme y pelear persistentemente hasta lograr la meta como dijo el apóstol Pablo sigo mirando hacia el frente. Lo que quedó atrás quedó atrás, lo que hice mal quedó atrás y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Sigamos intentando, sigamos trabajando con nosotras mismas. A veces somos tan persistentes en trabajar en la vida de nuestros seres queridos como nuestros hijos y dale y que dale, queremos cambiar a nuestros maridos, queremos cambiar a nuestra suegra, a nuestro suegro, a nuestros cuñados, a nuestras cuñadas, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Pero olvídate de ellos. Te doy un consejo de paz. Olvídate de la gente, de toda esta lista de personas que te he dicho y concéntrate en vos. Estamos terminando el año, chicas, qué increíble. Estamos a pasitos de terminar este año. Y para mí este mensaje es muy adecuado para que ustedes puedan tener una hoja de ruta, puedan trazarse y desafiarse a una hoja de ruta para lo que va a empezar. Y creo que para hacer una hoja de ruta uno tiene que tomarse su tiempo. Uno tiene que invertir tiempo y meditar en algo que yo siempre insisto. Tenés que definirte qué es lo que querés y qué es lo que no querés para tu vida. Eso es muy importante. Y a veces nos olvidamos. Ah, había sido que esto yo no quería para mí. Entonces, mi desafío con este mensaje es algo también práctico. Que vos tengas, te autodesafíes y tengas un anotador, una agenda, en donde primero, antes de plasmar tus objetivos, vos escribas lo que no querés más para tu vida. Los desórdenes en cada área de tu vida. Ordena tu casa este mensaje. No se refiere solo al gran arte de ordenar nuestra casa. Díganme si no, chicas. Qué desafío para mí, que tengo tres hijos y un esposo, tener ordenada la casa. Y cuando ordené y por fin logré un rincón, no toda la casa, un rincón, me doy la media vuelta y ya encuentro el zapato, ya encuentro la media, encuentro el vaso. Gente, soy igualita a ustedes. De verdad. Me tomo del pelo y digo, no puedo creer. Pareciera, le digo a mis hijos, pareciera que ustedes nacieron en otra casa con otros padres desde que tenían pañal y no sabían hablar todavía, yo les enseñaba lo que les sigo enseñando. Pero no es un plagueo. Ya aprendí algo. Primero que nada, aprendí que la educación y la disciplina requiere y exige de nuestra parte una enorme persistencia, una enorme paciencia al punto que vos tenés que mirarte o percibirte como esa palabra, verdad, que está tan de moda. Percibite una canilla como una gotera. Tac, tac, tac. Todos los días estoy goteando educación en la vida de mis hijos. Sigo diciéndoles a uno después de 17 años que su plato tiene que ir al lavadero. A otro hace 13 años que le digo que tiene que lavarse la mano. A la otra con 11 años tengo que decirle todavía que haga su cama. Y va a llegar un día donde va a hacer clic. Por favor, que nadie me diga que tiene su hijo de 30 que sigue todavía con eso. No me destruyan la esperanza, les prohíbo. Porque a veces yo les digo ¡Ay, ya me están haciendo señas! Porque a veces les digo cuando yo tenía a mis hijos chiquititos decía ¡Ah, cuando crezcan voy a dormir bien! Y se reían de mí las mamis de adolescente. Bueno, no me rompan. Por favor, no me pinchen el globo. Pero tengo esperanza. Porque simplemente Dios también tuvo conmigo esa paciencia. Y hubo un tiempo en la agenda de Dios en su plan inteligente en que iba a caer el día y la hora donde yo iba a entender lo que significa principios básicos para establecer una vida ordenada para Dios y para mí. Principalmente para mi propia bendición. El orden forma parte de la definición del carácter de Dios por lo tanto todo actuar de Dios el consejo de Dios y los pensamientos de Dios son ordenados. Todo lo que Él nos aconseja todo lo que nos enseña tiene un orden y todo lo que Él ha creado tiene un orden. El plan que Dios tiene para tu vida tiene una agenda ordenada. Lo vamos a leer en la Biblia. Pues el orden es un enorme generador vital de multiplicación y prosperidad. Y si Dios a la tierra le mandó ser próspera y multiplicarse la tierra que está a nuestro servicio ¿cuánto más la corona de la creación que es el ser humano? ¿Sí? Si vos aprendes a caminar vos y yo aprendemos a caminar en el orden divino de Dios esa palabra de bendición que Dios soltó sobre Adán y Eva multiplíquense y sean prósperos va a ser una realidad también en tu vida y en mi vida. En Génesis capítulo 1 un verso que yo sé que ustedes conocen muy bien pero quiero rápidamente analizarlo para poder entender un poco acerca de la importancia del orden para Dios en todas las cosas que Él hace tanto en la tierra como en la vida de una persona. En este caso vamos a poner un ejemplo de la creación dice el verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía en el principio el verso 1 dice en el principio creo Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y a mí siempre me llamó la atención el orden de las palabras que tampoco no alteran el resultado en este caso porque aquí dice que donde había un desorden le seguía un vacío siempre pongo este ejemplo la gente cuando llega enero quiere ir de vacaciones pero tiene la billetera vacía porque ya la aniquiló con los regalos de navidad con la ropa de año nuevo con toda la comilona y dice ahora me quiero ir de paseo y no tengo dinero y yo siempre le digo a la gente si durante el año vos haces un presupuesto y tenés una disciplina de ahorro y de orden financiero por supuesto que vas a tener y no vas a estar mirando con tanta codicia de envidia en el Instagram de tu amiga que está disfrutando de la playa y vos ahí en tu pelo pincho y no te sientas víctima y desdichada porque era una cuestión solamente de orden financiero porque donde hay orden hay multiplicación y la primera observación de parte de Dios sobre la tierra es que a Dios no le agradó ver el desorden y lo primero que Dios hace es traer orden a la tierra para que la tierra sea lo que era en el principio y hoy muy lejos de parecerse a lo que era originalmente la tierra en su plenitud y perfección pero de todas maneras disfrutamos de los vestigios de la maravilla de la creación si Dios no hubiese puesto orden no hubiésemos podido disfrutar de lo que estamos disfrutando entonces cuando uno quiere tener un lugar de prosperidad y de bendición tiene que poner primero orden así es como muchas personas llegan o llegamos a Dios desordenadas y vacías cuántas consejerías yo y todas las chicas acá consejeras hemos escuchado esta frase me siento Lili me siento tan vacía mi vida es un caos estoy confundida no sé qué voy a hacer no sé para dónde me voy a ir no sé qué decisión tomar me está describiendo me está recitando Génesis capítulo 1 verso 2 la tierra estaba desordenada y vacía y dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas la faz de las aguas donde hay desorden hay vacío y donde hay vacío hay confusión entonces muchas personas dicen parece que Dios se olvidó de mí parece que yo no tengo un propósito algunas mujeres esto me causa mucha tristeza porque me dicen parece que yo no tengo un don o un talento para tener para trabajar y tener éxito pero en realidad cuando hablamos y empiezo bueno nosotras que somos consejeras ya hemos aprendido qué preguntas hacerle a la gente para que la gente con la respuesta a sus preguntas se den cuenta de su situación y hacerle las correctas preguntas vienen las respuestas evaluaciones autoevaluaciones que se hacen la gente respondiendo a esas preguntas y te das cuenta que la persona está en esa condición porque tiene una vida desordenada en cosas básicas de la vida y que si tan solo se pusiera las pilas para ordenar esas cosas básicas lograría ya avanzaría tantas cosas la tierra estaba desordenada y yo siempre digo esto Lilian vino así a Cristo desordenada y hay una tendencia tremenda no sé si solo en la vida de Lilian pero qué tendencia tenemos los seres humanos de desordenar una y otra vez una y otra vez cuántas veces en el año he tenido que reordenar mi placar por favor y me plagueo me quejo y en realidad me estoy quejando de mí porque quién hizo ese desorden soy yo no es nadie más que yo mi culpa mi sola culpa y no quiero ni preguntar o que alguien venga a mostrarme su cartera gente gente cómo es difícil qué desafío es ser ordenados qué difícil es hacer un génesis en nuestras vidas no es tan fácil a veces nosotros le miramos a la gente y le decimos ¿por qué no cambias? ¿por qué no parás? ¿por qué no dejas de ser así? renuncia a esto y entiendo a veces lo hacemos con buenas motivaciones pero por favor no dejen de recordar y de preguntarse ustedes también ¿por qué no cambian? ¿por qué les cuesta tanto? y es importante administrar realidades personales nuestras capacidades y nuestras limitaciones para enfrentarnos a la naturaleza pecaminosa de nuestro ser que es constantemente desorden y desorden porque si el enemigo de tu alma logra que vos seas una persona indisciplinada desordenada él va a lograr que a tu vida venga el vacío y que vos no seas próspera ustedes saben que una una de las consejerías más difíciles que casi nunca logramos tener éxitos acá en la iglesia son las consejerías financieras porque los vicios de la deuda los vicios de las compras compulsivas los vicios de los mal gastos es algo que la gente no está dispuesta a renunciar y tiene una vida tan desordenada financieramente que no pueden ser próspero y hay gente que tiene un gran corazón generoso pero la generosidad sin buena administración tampoco no funciona mucho te pasó que querías vos dar a alguien y dijiste no si doy no voy a poder pagar el agua ni la luz y te diste cuenta que unos días antes compraste algo totalmente innecesario podías haber dado eso no sé si a usted pasó pero a mí ya me pasó muchas veces y me avergüenzo nadie me ve nadie sabe pero yo me veo y yo soy mi primer testigo fiel que sé de mis malas decisiones hay personas que no le molesta el desorden que no entienden que en el orden hay una gran fórmula de bendición y prosperidad para sus vidas la cultura del desorden está implantada en nuestra sociedad en nuestra crianza y esa cultura produce postergación produce desarreglo en todas las áreas en lo espiritual en lo emocional en el trabajo en la casa con nuestros hijos con nuestras finanzas la cultura del desorden desestima el poder de una agenda organizada con planes trazados con metas objetivos con una visión a corto y a largo plazo una agenda que incluye estrategias para lograr esos objetivos que incluye metodologías de cómo lo voy a lograr para llegar donde la visión de mi corazón quiere llegar y muchas de esas visiones Dios te lo puso cuando eras adolescente y hoy cuántos años tenés y te das cuenta que por culpa de la falta de disciplina no lo hiciste la cultura del desorden nos puede llevar a tener una vida frustrante llena de fracasos y desánimos el famoso hábito de la procrastinación podría incluso llevar a una persona a la depresión ¿sí? porque en ciertas etapas de la vida o alturas de la vida nosotros nos ponemos melancólicos algunas veces románticos otras veces taciturnos meditabundos y empezamos a evaluar la vida y hacemos una pausa para evaluar hasta este tiempo de mi vida ¿dónde llegué? ¿qué logré? y cuando vos te preguntas ¿qué logré? automáticamente te salta la observación de que no logré y es frustrante porque hay gente que empezó motivada a ciertas etapas de su vida invirtió mucho dinero invirtió tiempo y hoy no hay nada en sus manos como siempre suelo decir hay gente que dice trabajé tanto hice tanto renuncié tanto y ahora no veo el fruto de mis manos ¿dónde está? entonces yo te pregunto ¿no será que viviste toda tu vida muy lejos del orden divino de Dios? hay un orden Dios mismo está sujeto a sus principios imagínense Dios se sujeta a sus propios principios de prosperidad primero que nada arranca la creación poniendo orden en el verso 3 dice hágase la luz y separó Dios la luz de las tinieblas ¿cuántas áreas de tu vida está trayendo más confusión por la cantidad de oscuridad que hay a tu vida y Jesús te da un mensaje espiritual donde te dice yo soy la luz del mundo y no vas a Cristo no te acercas a Cristo es todo muy bien repito esto no es un coaching de orden y estrategia que le estoy dando quiero hablarles que dice la Biblia porque este es un principio espiritual que hoy rige y gobierna el mundo para que algo funcione en el mundo y fuera de esta tierra las galaxias existe el orden y si no existiera el orden todo sería un caos el el génesis empezó con orden y vos querés tener una vida nueva vos querés tener una historia nueva vos querés tener un matrimonio nuevo vos querés tener una familia nueva entonces mi querida empezá a ordenar tu vida y empezá por lo primero que hizo Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y yo lo pongo esto como un paralelismo cuando viene la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se mueve sobre nuestras vidas trayéndonos palabras de bendición y de consejo consejos sabios espirituales diciéndote sujetate a la palabra obedece mis mandamientos ese es el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de tu corazón y cuando el Espíritu viene con su palabra entonces viene la voluntad de Dios es una luz para tu vida la voluntad de Dios y donde está la presencia de Dios hay luz no confusión y si vos no tenés respuesta esto es el privilegio que todo hijo de Dios tiene tenemos la gran bendición de poder apartarnos y tener comunión en oración con Dios y quedarnos quietos según el consejo de Dios como dice la palabra estar quietos en silencio y esperar la salvación de Jehová Dios te promete yo voy a venir a tu silencio yo voy a venir a tu espera y yo te voy a dar una respuesta y en base a esa respuesta vas a tomar decisiones y tu vida se va a alinear y vas a tener orden divino en tu vida esa es la línea de prosperidad esa es la línea de bendición bíblica la obediencia la espera a la palabra y el consejo de Dios continuamos vamos un poquito más adelante en síntesis como dice lo que significa la procrastinación el hábito es el hábito de postergar las acciones importantes de la vida que construye un proyecto de vida crea el sentimiento o idea quien repito esto para que se entienda bien procrastinar es el hábito de postergar las acciones importantes que construyen un proyecto de vida ok hay acciones importantes postergadas que vas a tener que tomar una decisión y ejecutarla y hay algo que el ser humano posterga mucho a causa de lo terriblemente emocional que somos porque decimos no estoy motivada para hacer la dieta no estoy motivada para leer el libro no estoy motivada para ir al gimnasio no estoy motivada para estudiar no estoy motivada para congregarme no estoy motivada motivada todos queremos sentir queremos sentir algo una emoción un sentimiento para tomar una decisión que nos bendice que nos bendicen yo a veces digo ¿por qué lo que estoy siempre estoy motivada en comer? en eso es lo que yo tendría que estar motivada y nunca me des motivo era que somos así para lo malo bueno entiendan el punto no está mal comer entiendan el punto ven ven que confronta este tema del orden les dije llama de escuajeringo el Señor todo este año y sigue tu vida no tiene propósito esa es la idea y es el pensamiento que viene en la persona en la persona que está desmotivada a tomar la decisión de hacer el paso uno el paso dos el paso tres y yo entiendo como mamá a veces llego a casa a la noche tengo que cocinar y tengo que hacer esto y tengo que ver que el uniforme y tenemos que ver las tareas y todo y yo lo único que quiero es mi cama y cuando por fin todos se acostaron me acordé que no me bañé y miro la cama y miro el baño y digo paso uno me voy hasta el baño paso dos voy a encender la ducha voy a mirar el agua voy a escuchar el ruido y me va a motivar es literal no les miento una persona desordenada vive sin prioridades el orden consiste en invertir acciones correctas escuchen el orden consiste en invertir acciones correctas en el tiempo correcto a la medida correcta me refiero a las emociones y la energía porque a veces nos vamos todos tengo que trabajar pero a la medida correcta sin descuidar las otras prioridades entonces a la medida correcta en las áreas de la vida priorizando lo correcto como deberíamos nosotros priorizar según la palabra de Dios las áreas de nuestras vidas estas son las distintas áreas de la vida que te van a ayudar a desarrollarte desenvolverte y proyectarte en tu crecimiento como persona número uno prioridad número uno en la vida de un cristiano una mujer cristiana bíblicamente hablando Dios es tu prioridad Dios es tu prioridad vas a tener que tomar muchas decisiones en tu vida que probablemente no te van a ser muy agradables porque Dios es el número uno en tu vida tu relación con Cristo tu comunión con Dios tu relación con Dios tu estudio de la palabra para conocer más el corazón y la mente de tu Dios y tu Creador en segundo lugar y esto va en concordancia a los mandamientos ¿cuál es el primer mandamiento? amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu fuerza y con todo tu corazón o sea con toda la plenitud de tu ser Dios está sobre todas las cosas el segundo mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo no podés dar a tu prójimo lo que vos no te das a vos misma entonces en segundo lugar estoy yo porque es un recibir verticalmente para poder dar horizontalmente entonces yo necesito primero darme de Dios para poder darme a la gente en tercer lugar está mi familia tu mamá las que son solteras tu mamá tu papá tu familia el servicio a papá y a mamá ¿sí? es lo que la Biblia enseña para nosotras las casadas nuestra familia nuestro matrimonio nuestros hijos nuestro hogar en cuarto lugar tu iglesia sí porque como justamente el pastor me encantó esa serie de predica que él estuvo dando acerca de la relevancia de la iglesia es que es imposible disociar tu comunión con Dios con tu comunión con la iglesia es genuinamente importante porque allí una persona se desarrolla en todo lo que recibe en su comunión con Dios en quinto lugar tenemos tu trabajo ser un testigo de Dios en ese lugar en excelencia en buen trabajo en buen servicio en buenas relaciones en sexto lugar tus vínculos más cercanos tus amigos tus otros parientes y también una vida de recreación claro que sí eso está también incluido pero debe haber una distribución de tiempo relacionado con las prioridades de tu vida Dios tiene una agenda con nosotros sus hijos en Ecclesiastes 3 que es uno de los capítulos de la Biblia que más me ha dado y de hecho es la hoja de ruta de mi vida dice lo siguiente en el verso 1 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora fíjense la agenda de Dios tiene su tiempo tiene su hora hay un plan de acción inteligente de parte de Dios para nuestras vidas Él sabe Él sabe qué día y qué hora Él va a dar lo que tiene que dar y te va a quitar lo que tiene que quitar porque Dios es así Él nos cría Él nos ama en el verso 3 dice Ecclesiastes no voy a leer todo el capítulo porque es largo pero te conviene leerlo dice hay un tiempo de matar hay un tiempo de curar hay un tiempo de destruir tiempo de edificar tiempo de esparcir piedras tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar tiempo de abstenerse de abrazos fíjense qué revelador es este plan de vida de parte de Dios está diciendo que van a haber muchas temporadas pero todas ellas en el orden que va apareciendo y valga la redundancia es el orden de Dios hay gente como yo que dice justo ahora me vengo a enfermar que estoy con esto y con esto y con esto justo ahora estoy mal económicamente que estoy pasando por este desafío decimos las cosas se juntaron se alinearon los astros contra mí pero sabes que en la agenda de Dios no existe estas expresiones en la agenda de Dios es todo tiene su tiempo y cuando Dios dice ahora mamita es tiempo de ordenar vas a tener que ordenar cuando Él dice ahora es tiempo de que te quedes quieta por eso repito es tan importante aprender a tener comunión con Dios para poder oír su voz que lindo que Dios te diga Lidi quieres hacer esto esto para resolver pero yo te voy a dar un consejo estás buscando mi consejo bueno te voy a dar escucha quedate quieta no digas nada cállate deja que yo actúe ¿cuánto tiempo? quédate quieta quédate en paz todo está en mis manos ¿seguro? sí, seguro y quédate callada no estés ansiosa te vas a enfermar no puedo ni siquiera trasnochar así de insomnio no, no, no no dormí en paz en paz ¿te acordás Lilian? en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiadamente ¿te acordás Lilian? entonces yo tengo que obedecer en tener paz fíjense lo que es nuestro Dios obedeceme en tener paz esas son las obediencias que Dios nos pide ten paz tenemos que aprender a vivir las etapas de acuerdo a las a las etapas eso también es orden saber vivir las etapas no pasar por alto etapas pero tampoco vivirlas desubicadamente yo siempre pongo como ejemplo y digo ¿verdad qué? que realmente nosotras las mujeres especialmente este siglo nos falta muchísima madurez porque yo veo muchísimas abuelas que compiten con sus hijas hijas que compiten otra vez con la otra hija adolescente y me doy cuenta están en el vestir de la persona ¿qué nos pasa? a veces no se entiende y se sube como orgullo eso en las redes sociales la mami que parece la hermana de la hija no yo bueno ustedes me conocen ¿verdad? yo soy una mujer coqueta me gusta que la mujer se cuide estoy de acuerdo a eso pero hace un tiempo atrás alguien me dijo señora y después me miró y me dijo perdón señorita no sé por qué me dijo eso ¿verdad? le dije no, no yo soy señora yo no tengo problema yo soy una señora de 43 años no hay problema con eso es mi etapa ¿por qué estamos así? ¿por qué eso tiene que ser una ofensa? ¿por qué eso tiene que ser un problema? al contrario estoy más experimentada tengo más sabiduría tengo más inteligencia tengo más experiencia de vida tengo sabiduría tengo cosas que ya pasé que te puedo dar que te puedo ayudar eso no es vergüenza para mí ¿por qué tengo que estar comportándome como una como una una mujer adulta con el cuerpo adulta pero con una actitud y con una conducta chiquilina? no cada cosa en su lugar yo sé que tendré mis grandes objetadoras acerca de esto ¿verdad? porque hay también el pensamiento de que uno tiene que ser eternamente joven y yo estoy de acuerdo a la actitud juvenil de una persona pero no una conducta infantil de una persona es ubicada de una persona de hecho creo que hasta una jovencita debería saber vestirse apropiadamente así que hay señoras que se visten como las jovencitas se visten inapropiadamente y bueno la Biblia habla acerca de esto habla que nosotras como mujeres tenemos que demostrar aún también y eso por favor no me digan que no es un lenguaje nuestra vestimenta porque lo es por supuesto que nuestra vestimenta es un lenguaje habla mucho de nosotros habla mucho de nuestros principios habla yo no quiero ofender a nadie pero creo que hay que hacer una revisión también nosotras las mujeres tenemos que revisarnos también en esa área hay que poner orden en todas las áreas de la vida les conté mi anécdota personal el señor comenzó a poner orden en mi vida y ¿saben lo que aprendí? empecé el año pasado en el mes de octubre terminando octubre dije quiero entrar a mi depósito entré a mi depósito y no podía abrir bien la puerta empecé a quitar todas las cosas que estaban en mi depósito cuando quité todo me arrepentí dije no esto es horrible dije esto me va a durar semanas y semanas no no me duró semanas me duró meses y meses porque no solamente me dedico a mi depósito tengo que dedicarme a mi casa y a mi trabajo y a mis hijos y a la cocina y era una cosa de no terminar y muchas veces pasaba y miraba y me desanimaba eran cajas y cajas que tenían ahí 17 años y yo tenía que ordenarlo y Emilio me decía pagarle a una persona y dejar de playarte y vos ni mires ese depósito no porque ahí hay cosas que solamente yo puedo revisar cómo van a qué documentos que tenemos de años y años todo lo que tiré y todo lo que conservé hay tareas en la vida que no lo va a poder hacer otra persona solamente vos hay arreglos de tu casa de tu vida que no vas a poder contratar a nadie ni al psicólogo ni el pastor ni el consejero no te lo va a poder arreglar porque sos vos y nadie más que vos quien va a tener que tomar decisiones y quitar las cajas y cajas y seleccionar y entender que es basura que es útil que hay que conservar que hay que regalar de que hay que despojarse ahí encontré cosas útiles pero que nunca lo usaba y dije mira acá está y había sido había cosas que yo nunca había usado y que yo lo tenía ahí guardado no sé no me pregunten si delegué y por supuesto que nadie va a saber cómo administrar mi propia casa entonces delegué a que me arrinconara me arrinconara me arrinconara y no hay un orden porque solamente vos podés ordenar áreas de tu vida y de tu casa encontré cosas innecesarias que me tuve que despojar de eso así va a ser también en tu vida cuando vos empiezas a pedirle a Dios que Él ponga orden en tu vida Él te va a decir ¿sabes qué? hay amistades innecesarias ¿sabes qué? hay relaciones innecesarias ¿sabes qué? hay cosas hay hábitos en tu vida que no son necesarios que te están dañando no te están edificando y que muchas mucha basura encontré y yo no puse esa basura yo decía ¿quién puso esto acá? gritaba y encontraba bolsas de 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 cosas que yo decía ¿quién me guardó esto? y durante meses y meses el recolector de basura pensó que yo me estaba mudando solamente porque quitaba bolsa y quitaba bolsa poniendo en el basurero basura esto es basura esto es basura pero si yo no hubiese abierto esa puerta si yo no hubiese quitado todo ese desorden ¿cómo me iba a dar cuenta que estaba siendo una acumuladora sin querer queriendo? sin darme cuenta estaba acumulando no solamente cosas innecesarias que le podía ser útil a otra persona sino que había basura ¿cuánta basura estamos acumulando en nuestra vida? y ni siquiera nos percatamos porque no queremos luego entrar en ese cuarto que está tan destruido o en esa área de mi vida que está tan destruida para poder ordenar nuestra vida se requiere paciencia mucha paciencia se requiere tiempo eso aprendí en todo este año yo tenía que tener paciencia porque yo no me podía dedicar 24 horas a veces me quedaba hasta las 3 de la mañana y cuando me iba a ir a dormir así destruida veía que todavía había otras cajas y había como 10 cajas todavía que hoja por hoja hoja por hoja ¿saben qué fue lo lindo que encontré en eso? en el orden hice una caja solamente recuerdo más que vencedores están las primeras carpetas de registros de ofrendas y diezmos de la iglesia firmado por quienes fueron testigos quienes presentaron quienes hicieron quienes eran las secretarias quienes eran las tesoreras todo todo el registro ordenado tal hora fulana se fue a comprar tal cosa con este objetivo devolvió esto esto salió esto entró todo encontré un orden fantástico gente me emocioné tanto tengo guardado para la historia de nuestra iglesia y yo dije ¿cómo pasaron los años? yo no me acordaba que nosotros éramos tan ordenados tengo los registros del primer campamento que yo no estuve que ustedes estuvieron ahí toda la primada solamente quienes pagaron quienes dieron 20 mil guaraníes dio fulano para el pancho para la mayonesa fantástico me emocioné dije con razón cuánto fruto de orden del orden de la disciplina de la constancia del trabajo ordenado cuántas cosas aprendí poniendo un poquito de orden en mi casa incluso para mi propia vida para reorganizarnos para hacer un plan de regénesis en nuestra vida tenemos que tener paciencia Dios podía haber hecho esto y la tierra estaba toda hecha pero no lo hizo él tuvo paciencia él tuvo persistencia y él hizo un proceso con el tiempo en el día uno hizo tal cosa en el día dos hizo lo otro se tomó su tiempo no le ganó la ansiedad él era y es todopoderoso podía haber hecho y todo estaba ya puesto pero no lo hizo y si no lo hizo con la tierra no lo va a hacer contigo y quiero darte muy buena noticia no solamente vos tenés que tener paciencia con el regénesis para tu vida sino que Dios Dios tiene paciencia contigo y él te va a ayudar en este plan de regénesis para tu vida él lo va a hacer el orden demanda un esfuerzo extra demanda valentía eso aprendí porque ay de verdad para mí era tener valentía levantarme todos los días y tener que ir a esta caja hoy me toca esta caja mañana mañana voy a hacer esta caja yo tenía que ser valiente porque tenía que encontrarme con cada cosa pero saben que cuando arreglé mi depósito me di cuenta que había sido también había otro rincón y otro rincón y como dije en el principio cuando uno ordena un rincón ese rincón ordenado denuncia los otros rincones desordenados de la vida de la casa y cuando una cosa tenés ordenada y da gusto uno disfruta algo pulcro limpio lindo te molesta los otros que está desordenado así va a ser en tu vida yo experimenté en ese esa reorganización de mi vida porque lo tomé de verdad para mi vida porque empecé también a tratar conmigo misma encontré que empecé a experimentar arrepentimiento encontrando y haciendo orden en mi casa me arrepentí de haber gastado haber hecho gastos innecesarios porque me di cuenta que estaban ahí años y años tirados cosas que yo había comprado con mi dinero me di cuenta que no había sido sabia me arrepentí de haberme apegado habían cosas ahí que no me eran útiles pero yo tenía apego porque decía lo tengo hace tantos años no quiero me regaló fulanita venganita por qué por qué no dar a la otra persona que le sea útil me apegué a algo que no tenía sentido que estaba acumulando y acumulando aprendí muchísimo a valorar el trabajo con el paso al tiempo como les dije a ustedes porque encontré el registro ordenado un trabajo tan lindo como lo eran desde un principio más que vencedores hay que aprender a identificar qué fue lo que empezó a generar desorden en nuestras vidas háganse esa pregunta cuál fue el hábito que empezó a generar desorden en mi vida en mi vida espiritual en mi vida emocional en mi vida de pareja en mi vida familiar en mi trabajo pregúntense analícense vean cuál es el punto que está generando desorden una y otra vez en mi casa está todo ordenado todo limpio y de repente al día siguiente me levanto está todo desordenado y encuentro y todo lo que generó o volvió a generar desorden son hábitos porque alguien que no sabe guardar su zapato en el lugar correcto dejó en el lugar incorrecto y son hábitos son malos hábitos entonces es importante que yo pueda identificar cuáles son los malos hábitos que generan esos desórdenes en mi vida en la alimentación en tu salud en tu manejo económico en tus finanzas las compras compulsivas como lo dije chicas eso es peligroso de verdad que es peligroso hay una historia en la Biblia en Isaías 38 de un rey llamado Ezequiel y el Señor le envió a su profeta para avisarle que él iba a morir él asumió el reino cuando tenía 25 años y fue un hombre que hizo todo correcto en su vida su papá fue un perverso fue un rey malo levantó altares hizo sacrificio fue malo delante de los ojos de Dios y él que hizo él fue un reformador de la fe él destruyó todos los altares levantó de vuelta al sacerdocio reactivó la casa de Dios puso en orden el país pero a los 39 años Dios le manda al profeta Isaías y le dice Dios te dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces volvió Ezequías su rostro a la pared famoso ¿quién no hizo eso en el volante en la pared en la mesa y empezó a llorar y le dijo a Dios te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti con un corazón íntegro y he hecho todo lo que he podido para agradarte y lloró Ezequías con gran lloro lloró lloró solamente tenía 19 años de tener reino de reinar entonces vino palabra a Isaías y le dijo ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así oí tu oración y he visto tus lágrimas es aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y a esta ciudad la historia es más larga pero quiero quitar este pequeño esta pequeña reflexión cuando Dios le avisó a Ezequiel que él iba a morir él no le dijo anda pon en orden la iglesia tu trabajo tu depósito tu casa cuando le dijo ve y pon orden a tu casa le estaba diciendo tu familia y algo tan maravilloso de lo que la Biblia habla con respecto al portal de la muerte que algún día todos vamos a cruzar es que cuando lleguemos a la presencia de Dios vos no le vas a rendir cuenta Dios no te va a pedir cuenta de tu cuenta bancaria de tu trabajo tu empresa tu laburo olvídate de eso Dios te va a pedir cuenta solamente de un área tus relaciones interpersonales más cercanas tu prójimo le amaste a tu prójimo como a ti mismo y Dios le dio 15 años para resolver y ordenar sus problemas familiares porque hay veces que tenemos capacidad de solucionarle la vida a la gente nos metemos en la casa ajena sabemos identificar los errores de la familia ajena queremos darle consejo a la gente como resolver su problema familiar y nuestra casa es un caos y podemos venir a la iglesia y hacer bien el ministerio ordenadamente y podemos ir a trabajar ordenadamente bajo los principios de Dios pero Dios dice tú y tu casa no dice tú y tu trabajo tu trabajo es otra cosa la iglesia es otra cosa todas las otras áreas de tu vida que da parte tú y tu casa tu casa tu hogar tus hijos tu familia es el desafío más grande que un ser humano pueda tener es tener en orden su casa su familia y yo sé que ustedes van a coincidir conmigo yo también tengo esa batalla no es fácil es un desafío del día a día te hablé mal me arrepiento te hablé mal eso es la basura del día voy a poner en orden mi relación mi amor te hablé mal ven y te voy a dar un abrazo te quiero pedir disculpas te hablé mal mi hija mi hijo vamos a resolver este problema vamos a tratar a llevarnos bien y ni que decir tu vida personal tu vida íntima me encanta el nombre de un libro que se titula así pon orden a tu mundo interior porque es muy fácil ordenar la casa ¿saben? lavar los cubiertos poner bien el closet poner bien el jardín eso es fácil ¿sí? lleva su esfuerzo físico su tiempo pero lo verdaderamente difícil es poner orden acá y acá ordenar mis pensamientos y ordenar mis sentimientos pero hoy podemos empezar con el primer paso ¿les parece? ¿les parece si empezamos el proyecto el plan de un regénesis para nuestra vida? ¿les parece bien chicas? ¿nos ponemos de acuerdo? ¿les parece bien? ¿les parece bien? ¿les parece bien? ¿les parece bien?